Hasta el día de hoy ya han dado la fecha de salida para la actualización de título 4. Esta actualización ya la habían mencionado desde hace algunas semanas donde nos habían presentado algunos detalles, algunas cosas que iban a agregar en esta última actualización de la operación número 2, como el personaje de Cantus, algunas mejoras para la visibilidad, entre otras cosas, pero hasta el día de hoy ya han salido más cosas, cosas que van a incluir dentro de esta actualización, como por ejemplo personajes, que bueno es el personaje de Cantus, eventos y recompensas por jugar estos eventos de manera gratuita, entre otras cosas que se vienen en esta actualización y también el nuevo personaje o el nuevo Locus que agregaron al juego respectivamente. Pero antes de empezar con este video quiero invitarte a que te suscribas a este canal, está abierto ese botón, está abierto totalmente para que vayas y lo hagas y de igual forma si ya lo estás, pues no te cuesta nada activar la campanita de notificaciones para que sigamos creciendo juntos y también te invito a que le des like, le des follow a las redes sociales, a mis redes sociales que están en la parte de aquí abajo, porque ahí subimos contenido express que sale al momento, pero bueno, así que pues bien vamos a empezar con este video y vamos a empezar con todas las cosas que son gratuitas o que son interesantes, más interesantes de toda la información que podemos hallar en este WhatsApp Gears de 20 de enero del 2020. De entrada, pues obviamente esta actualización va a salir este martes, va a salir a mediodía que es el horario de México, a mediodía y el Cantus para craftear y hacer todos los retos y también las mejoras de la Nasher y también la visibilidad, todo eso va a salir a partir de las 3 de la tarde, entre las 3 y las 4 de la tarde del horario de México. Y de igual forma, pues obviamente todas aquellas personas que cargaron o compraron el paquete de la operación número 2, donde incluía a todos los personajes totems, pues automáticamente este personaje Cantus se les va a ser otorgado por haber hecho esa compra y también cuando recién se actualice el juego, no solamente se les va a cargar, tienen que esperar alrededor de una o dos horas para que se los otorguen. Así que pues bien, por otro lado se va a agregar un evento, un evento donde vamos a poder interactuar con él y vamos a hallar recompensas totalmente gratuitas. Hasta ahorita solo lo que han hecho de detalles, pero pues obviamente creo que van a dar más detalles o más alusivo va a ser. Ya dijeron la temática, qué es lo que van a regalar, pero pues si más adelante se ve y están interesantes las recompensas, pues tal vez resuba otro video con esas recompensas. Pero en este evento pues van a estar celebrando el Año Nuevo Lunar, pero pues en esta ocasión, en este evento que... Pero en esta ocasión el evento de Año Nuevo Lunar, donde va a ser un mini evento de Versus, que en donde prácticamente va a ser una versión de Free For All combinado con Golden Goon. Recordemos que el Golden Goon es cuando tienes la Bulldog, o al menos creo que eso ya lo habían presentado, pero va a ser una combinación de estos dos modos de juego, donde pues son 13 jugadores en total. Y pues obviamente tienes que realizar 108 bajas en este evento especial para ganar un aerosol de sangre del año alusivo a esta fecha y también para ganar una máscara de Golden Goon Bulldog. Entonces pues básicamente para participar por estas recompensas, que va a ser una máscara de Golden Goon Bulldog, y pues también este sprite alusivo, pues tenemos que realizar 108 muertes en este evento especial que va a salir a partir de esta actualización. Y pues como un beneficio adicional, inicia sesión este 25 de enero para recoger este banner o este entandarte también. Así que pues bien, esto es lo que vamos a poder hallar de recompensas totalmente gratuitas. Así que pues bien, es un evento y pues obviamente unas recompensas que más vamos a poder interactuar. Por otro lado, otra cosa que a la mayoría de las personas les causó impresión fue que en la tienda semanal, o más bien ya agregaron a un Locuts nuevo, que es el Locuts Volter. Prácticamente este Locuts no va a ser gratuito, lamentablemente no va a ser gratuito, ni va a ser una forma gratuita por conseguirlo, hacer retos. No, directamente se va a vender en la tienda con un costo de 500 de hierro al parecer. Y pues este Locuts es el cuarto Locuts que han agregado en este juego. A decir verdad, creo que al parecer van a estar trayendo más personajes de antes, de atrás y pues obviamente los van a traer aquí. Entonces, del Locuts no va a ser los únicos, pero este es el cuarto Locuts que agregan y el primer Locuts que va a ser comprable. Porque los otros tres Locuts que podemos interactuar, que es Germant, Drone Locuts y el personaje de Cantus, que son Locuts todos, pues fueron hasta cierto punto gratuitos. Pero este Locuts, pues creo que al parecer va a ser una máscara de personaje del Drone. Pero a decir verdad, no lo sabemos hasta que salga dentro del juego. Pero es un nuevo Locuts que han sacado, pero con la decisión de con dinero real. Bueno, muchas personas dicen que, pues aparte de que traen personajes reciclados, independientemente de las personas que les agrada por jugar con esos personajes favoritos, pero hay personas que dicen que están muy reciclados y que obviamente también, lo peor del caso es que son comprables. Pero bueno, eso ya lo dejo a criterio de cada quien, lo puedes dejar en la parte aquí abajo de los comentarios. Y pues ahora sí, ya vamos a pasar con todos los demás detalles que se van a venir en esta actualización. En esta actualización también van a venir mejoras en la Nasher, hubo modificaciones en la Nasher. Hubo muchas personas que se preguntan cuáles son esas mejoras. La verdad es que sí debería de detallarse mucho, me voy a tardar aquí demasiado. De entrada, pues lo que va a ser un cálculo de magnetismo de la Nasher cuando disparas o cuando estás usando esta arma. Este es otro punto que también va a perjudicar a la Nasher, pues también va a ser el magnetismo de fuego. Y finalmente, pues va a ser un cambio de disparo de frecuencia rara. A decir verdad, esto se los estoy mencionando, sí que son los tres cambios importantes que van a dar cuando salga esta actualización con la Nasher. Ustedes ya los van a notar y las personas que están al tanto de todas estas modificaciones, pues sabrán. Pero no se preocupen que este, voy a hacer un video más bien, ya lo tengo hecho. Donde se ven todas las modificaciones de la Nasher que están haciendo a detalle. Entonces, pues de entrada, pues también este es otro punto que va a venir en esta actualización. Por otro lado, también tenemos actualizaciones en algunos mapas. El mapa que más resaltaron fue el detenida de hielo, que este mapa hicieron algunos cambios. Tanto de diseño, tanto de repartición de armas. Entre otras cosas, para supuestamente arreglar algunas cosas de jugabilidad dentro del mismo mapa. Y también se modificó al jugarlo en Escalada y Rey de la Colina. Pues de uno, los cambios de diseño de arma fue lo que más resaltaron. Que bueno, aquí como están viendo, así van a estar los nuevos cambios de armas. O van a estar los nuevos cambios de armas. Y pues de uno, en Rey de la Colina, los anillos a nivel del suelo en la parte inferior de los toboganes. Se han movido hacia el interior de las torres. Donde está el enforcer. Y pues de uno, en Escalada, ahora hay tres espacios de colocación de arma en la línea central. En lugar de solo dos. Y pues de uno, entre otras modificaciones que están haciendo en otros mapas. Por ahí mencionaron otros mapas. Y vaya, entonces están corrigiendo algunos mapas o algunos diseños de mapas. Por otro lado, pasamos a los augurios del Omen de visibilidad. Que esto ya se había hecho un video sobre eso. Como si es el antes, el después y el que va a quedar. Donde pues bueno, ya vamos a tener la opción de agregar un nuevo presagio simple. Un presagio alterno, que es el existente, el inverso. Así que pues bien, esto es lo que podemos encontrar de detalles en esta actualización de título 4. La última actualización de la operación número 2. Porque ya después de eso, ya van a empezar a hacer mención de la operación número 3. Y algunos otros errores que sigan surgiendo. Porque siguen habiendo demasiados errores. Muy notorios y muy perjudicantes hacia la comunidad. Pero poco a poco lo están haciendo. Y vaya, es un totalmente impresionante. Es un algoritmo, ¿no? Pero eso ya les corresponde a ellos. Así que pues, respecto a todo esto. Puedes dejar tu comentario en la parte de aquí abajo. Tu opinión es importante, es muy importante. No dejes que nadie te diga que no es importante. Es más, ve y ponla en este video. Ponla en este video. Así que la voy a estar reyendo. La voy a estar reaccionando, contestando. Así que pues bueno, muchas gracias por haber entrado a este video. Recuerda seguirme en mis redes sociales. Y nos vemos en el siguiente. Gracias por ver el video.